Hola, ¿qué tal? Buen día a todos ustedes. Bienvenidos al canal Los Perms. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Justin. Para los que no me conocen o si eres nuevo aquí en el canal, les explico un poquito. Soy estadounidense, vivo aquí en México hace un año y dos meses, tres meses, algo así. Vivo aquí con mi familia y vine a México por parte de mi trabajo. Pero lo que hemos estado haciendo por ese tiempo es subir videos, grabar nuestras experiencias de una perspectiva extranjera aquí en México y mostrar el mundo lo que es México, el interior del país. Entonces, obviamente no gusta viajar y visitar lugares nuevos, pero suelen ser lugares y cosas normales que experimenten la gente aquí en el interior de México en vez de solamente mostrar los lugares lujosos como los lugares turísticos como Cancún o Puerto Vallarta y lugares así. No tengo nada en contra de esos lugares, nada más para que sepan. Porque lo que pasa es que en nuestra experiencia, las noticias vendidas de todos los países es un negocio muy grande y nosotros no nos interesa mostrar lo mismo que están mostrando las noticias porque suelen ser cosas falsas, o sea, mentiras. Entonces, nosotros que vivimos aquí, convivimos con mexicanos, nuestros niños van a una escuela mexicana, queremos mostrar nuestras experiencias auténticas con ustedes. Este video de hoy es una de esas experiencias, una cosa que nos preocupa mucho para nuestros hijos chiquitos y lo que estamos haciendo para eso al respecto. Entonces, eso fue la presentación para todos ustedes. Si eres nuevo y si quieres, suscríbete para no perder más videos y para que podamos seguir mostrándote México y nuestras experiencias aquí en este bello país. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Somos Los Sperms. Hola, entonces, ahora que estamos en otro lugar, estoy en casa, voy a grabar un poquito más para explicarles qué es lo que nos preocupa sobre nuestros hijos. Y para empezar, yo creo que no es una cosa única, únicamente de nuestra familia, sino de muchas familias en todo el mundo, y es la seguridad de nuestros hijos. Obviamente queremos algo para nuestros hijos, ¿no? Queremos que tengan un buen futuro, que tengan una buena educación y obviamente que estén seguros. Y a pesar de, o sea, no importa en dónde vivimos, queremos estas cosas, ¿no? Entonces, hablando de la seguridad, se nos acercó una oportunidad recientemente de conseguir unos dos aparatos que nos va a ayudar a espiar a los niños. No, no es cierto. Bueno, de una manera u otra, sí, espiarlos. Pero más que espiar, es de mantener contacto con ellos y obviamente podríamos haberles comprado un celular, pero son muy chiquitos. Mi hijo tiene cuatro años y mi hija tiene cinco años. Y yo entiendo que hay gente en el mundo que hacen esto. Si tú eres una de esas personas, no te juzgo. Nada más, no optamos por comprarles a nuestros niños chiquitos celulares por varias razones. Pues, por uno, nosotros no, no, bueno, no tenemos la economía para gastar tanto en el más reciente smartphone. Además de eso, no queremos consentir tanto a nuestros hijos. Ya tienen muchas cosas, no necesitan cosas materiales. Pero también un celular nuevo es muy llamativo, ¿no? Y no importa, estés en donde estés, puedes llamar la atención de la mala gente y no quiero causarles problemas a mis hijos por asaltos y robos y todo eso. Entonces, encontramos algo mucho más económico que nos conviene y son los relojes del Lolo. A ver, lo voy a prender. Ah, ¿saben qué? Creo que necesito una tarjeta SIM porque funciona así. Entonces, un momentito. Tenemos que ahora conseguir dos tarjetas SIM para los niños. Ya las tengo. Bueno, fui a las oficinas de Telcel, compré dos chips, o sea, tarjetas SIM para meter en los relojes porque lo que pasa es que es un reloj no comprensivo, no es el del más reciente de Apple, pero es súper bueno porque nosotros podemos comunicarnos con los hijos y ellos pueden nada más apretando un botoncito, llamarnos y decirnos que están en peligro o cualquier cosa, que nos, este, que me recojas de la escuela o que tengo que ir con mi hermano o fui con mi mamá, gracias papá. Este, entonces, es una manera de mantenernos en contacto con nuestros hijos a pesar de su edad y es algo súper bueno porque, como dije, nos preocupamos mucho por la seguridad de nuestros hijos como cualquier otro papá, ¿no? Entonces, ya con las tarjetas SIM lo que tenemos que hacer es abrir los dos relojes, tienen aquí atrás, este, una, pues, como una, ¿cómo se llama? Una tapita, digamos. Entonces, con cuatro tornillos, hay que quitar con el desarmador, este, los cuatro tornillos. Ya lo hice en este. Y luego queda la pila. Entonces, hay una, hay una hoja de plástico que se usa para, para quitar, no por completo, porque está conectado, ¿no? Eh, con cables, pero para quitar la, la pila. Y ahí atrás, no sé si se puede ver o no, vamos a meter la tarjeta SIM. Y luego va a funcionar súper bien, como los súper villanos para espiar a sus hijos. Para los que están en otras partes de Latinoamérica, quería saber, yo entiendo que Telcel es grandísima esta empresa, esta red. ¿Ustedes tienen Telcel también? Por ejemplo, los que me están viendo de Argentina, Chile, Guatemala, Honduras, las otras partes de Latinoamérica, Colombia. ¿Ustedes también utilizan Telcel? ¿O no? No sé. Bueno. Sin esperar más. Carayño. Yo no tengo ni la menor idea de lo que estoy haciendo. Voy a llamar a mi esposa, porque ella se sabe la onda, porque ella pasó como una, una clase, digamos, de cómo funcionan esas cosas. No hice nada mal. Jejejeje. A ver. Ok, perfecto. Eh, las funciones son muy buenas y además de la protección, obviamente que Dios los proteja, ¿no? Pero nos da más paz mental, digamos, saber, saber que podemos contactarlos a nuestros niños, mandarles un mensajito, que salga a la escuela porque vamos a verlos ahí en la calle o cualquier cosa por este medio. Entonces, para mí, pues, me gusta mucho esta idea y es una manera de ser un poco más seguros. Ya compartimos con ustedes en un video anterior, creo que, no sé si fue en inglés o en español, pero nuestras reglas en general, no solo aquí en México, sino en el mundo, cuando estamos en otros lugares también, de cómo podemos estar más seguros y a salvo que reglas que tenemos. Por ejemplo, nunca soltamos las manos de nuestros hijos. Ellos siempre están, o si soltamos las manos porque estamos en una banqueta, están directamente en frente de nosotros, nunca están atrás. Entonces, es otra manera, ahora que están creciendo un poco más y tienen que alejarnos de ellos porque van a la escuela. Es una manera de mantenerlos seguros. Entonces, una de las razones por la cual nos gusta esta idea de tener un lazo, digamos, conectado a nuestros hijos, es que tiene una aplicación que se puede descargar en el celular y se llama SE Tracker o en inglés SE Tracker. Ahí está abajo. A ver, a ver, a ver. Y lo vamos a abrir. Y te da varias opciones por comunicar, o sea, para comunicarse con la persona que tiene el reloj, en este caso, nuestros niños. Entonces, se puede hacer un chat, o sea, hablar como tipo... ¿Cómo se llama? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, si puedo cambiar. Es horrible. Perdón. Ajusté la luz un poco. Entonces, de cerca se ve así. Entonces, está la oportunidad de comunicarse vía mensajes al hijo o también de... A ver, a ver, a ver, a ver... Poner el mapa para ubicar dónde está exactamente. Este... Si está, por ejemplo, en la Casa Blanca o en otro lugar. Este... También se puede checar el... Si está perdido, por ejemplo, el reloj, se puede checar el lugar también en donde está. Entonces, hay varias opciones y también se pueden realizar llamadas telefónicas con el reloj. Ok. Entonces, estas son una de las... Bueno, es una de las cosas que estamos haciendo para... No sé, como aliviar la preocupación que tenemos sobre la seguridad de nuestros hijos. Y no es muy costoso. Obviamente, sí es un gasto, pero hay celulares que cuestan mucho más que eso. Entonces, en vez de tener un celular, los niños van a tener uno de los relojes. Este... Es una de las cosas que estamos haciendo nosotros, pensamos hacer. Me pregunto, ¿qué han hecho ustedes para la seguridad de sus hijos? Este... Obviamente, bajo cierto... Cierta supervisión. Este... Dependiendo de su edad. Pero tienen que aprender del mundo. Tienen que aprender sus papás también. Pero si no están saliendo de la casa explorando, no van a aprender, en mi opinión. Entonces, ¿qué están haciendo ustedes para fomentar este tipo de aprendizaje? Y no preocuparse tanto sobre la seguridad de sus hijos. Porque entiendo que en cualquier país, en cualquier ciudad, en cualquier cultura, es una preocupación de los papás. O sea, la seguridad. Quisiera saber, entonces, déjenlos... Sus comentarios ahí abajo, ¿qué están haciendo ustedes? Entonces, obviamente, quiero aprender de ustedes también. Yo les he dicho miles de veces, pero me inspira tanto estar conectado con ustedes. Entonces, les agradezco mucho por su apoyo. A mí personalmente, a mi familia y a nuestras aventuras, que nada más es nuestra vida aquí en México. Se lo agradezco mucho. Si eres nuevo de aquí, en el canal, entonces, te repito que puedes suscribirte. No te cuesta nada. Aquí en el canal. Y subimos videos cada semana, dos veces a la semana en este canal, que son los días miércoles y sábado a las 7 de la tarde. Entonces, aquí los espero. Adiós. Adiós.